En medio de un móvil para Los Ángeles de la mañana, el 13, a las 10,30, Carmen Barbieri, 63, defendió a capa y espada a su hijo, Federico Baal, 29, de las fuertes acusaciones que recibió en los últimos días, cuando hablan de mi hijo y lo comparan. Con un asesino o con un violador la verdad es que me duele mucho, de ni que digan lo que digan, indicó la capocómica acerca del tratamiento luego de una nota sobre Federico que hace dos semanas hicieron en el programa de Moria Casan, 73. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Entonces, Ángel de Brito, 42, le recordó a Carmen los fuertes dichos de Cintia Fernández, 31, sobre Fede, a quien tildó de agresivo, por lo que Carmen aseguró, no, yo no me enoje. En ese momento, la panelista la saludó, y Barbieri le contestó con una pregunta que dejó sin palabras a todos, Hola Cintia, ¿te acordás cuando me llamaste y me puteaste, me dijiste de todo? ¿Te acordás? Una vez me llamaste, te equivocaste y me dijiste era otra Carmen, mi suegra, ¿te acordás? Cintia Fernández. Instagram, no tuve ninguna suegra que se llamara Carmen, se excusó la exmujer de Matías de Federico, 29, no tuviste ninguna suegra que se llamara Carmen, le repreguntó de Brito. No bueno, me parece que, comenzó a responder la panelista cuando Carmen la interrumpió, no, bueno, sí. Me llamaste, ¿te olvidaste? No importa, pasó hace tanto, eras una nena, no, te juro que te confundís, volvió a decir Cintia. No, no me confundo, tengo muy buena memoria, me acuerdo cuando una vez me llamaste y me dijiste a no, era otra persona, perdón, pasó hace mucho tiempo, eras una nena que ibas a hacerte las manos a... Continuó la protagonista de Nuevamente Juntos. Sí, lo de las manos me acuerdo pero no me acuerdo de esa situación, aseguró una vez más la joven modelo y bailarina, no te acordás, la apuró la mamá de Federico otra vez, no, respondió Cintia, tajante. Bueno, no importa, fue una pavada que pasó, le dijo Barbieri. Carmen Barbieri y Federico Bal, Instagram, no, te lo juro por las nenas, agregó la panelista, insistente. A mí eso me causó gracia porque dije ni la conozco a Cintia y después me dijiste ando, era otra persona, pero ya pasó, fue hace mucho, siguió la pelea. La humorista, me causó mucha gracia, no me enojé con vos pero dije, Cintia Fernández. ¿Qué hice? Agregó en ese mismo instante la platinada. Puede ser porque soy recontra arrebatada pero no me acuerdo, cerró Fernández. Cabe destacar que Cintia había dicho que cuando toma alcohol, Federico se pone, un poco agresivo. En tanto, para acreditar sus dichos, dijo que lo sabía, por experiencia propia. Federico Bal, Instagram, entonces, el actor le pidió que se retractara porque prácticamente no se conocían y él no iba a permitir que lo ensuciaran gratis. Por lo que la también modelo le contestó, de manera inmediata te pido disculpas. Pero mañana aclaro porque pregunté correcta o incorrectamente, pero sin acusación, me pidió disculpas, me explicó por qué lo dijo, pero ya no me sirven los perdones. Entiendo todo, pero estamos viviendo un momento muy delicado, en el que hay que ser muy precisos con las palabras en ciertos temas, opinó al respecto Bal, no voy a dejar pasar que me haya tratado de alcohólico y violento, sostuvo además Federico en un móvil para LAM luego de ese ida y vuelta con Cintia en Twitter. En tanto, en esa entrevista el joven productor y actor aseguró que el tema ya había sido judicializado.